Hola. Si no puedes actualizar a Windows 11 y no saber por qué, has venido al video adecuado. Te traigo un programa que te dice el motivo. Ingresa a esta página web. Aquí tienes un ejemplo de la información de tu sistema que obtendrás. Se corresponde con los requisitos que se piden para instalar Windows 11. Haz clic en Download Latest Stable Version para comenzar la descarga de este software. Clic derecho y ejecutar como administrador. Esta ventana sale porque yo estoy ejecutando la aplicación ya en Windows 11. Y aquí lo tenemos. Obviamente a mí me sale todo en verde, quiere decir que cumplo todos los requisitos. De arquitectura, arranque, CPU, RAM, etc. Tienes un enlace que te lleva directamente a actualizar, abajo a la izquierda. Y bueno, justo arriba opciones. Puedes cambiar el idioma. La apariencia del programa y poco más. Tienes unos manuales en la parte derecha. Nada más. Muchas gracias por la visita. Espero haberme ganado un me gusta y un comentario. Gracias de nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias.